Varios miles de personas se manifestaron ayer en Madrid contra las reformas del PP, en particular la nueva ley de seguridad ciudadana y la del aborto. En la marcha organizada por la Coordinadora 25 en el 33 aniversario del intento de golpe de Tejero, se denuncia ahora un golpe de Estado financiero contra la democracia.